Música Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque en las noches me canse de llorar Y ya no vuelva jamás a inspirar Hoy, aunque hayas sido mi único querer He prometido que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Hoy yo te juro que te tengo que olvidar La rebelión norteña Y ahí la llevamos Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Hoy, por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a encantar